No cita en la capilla de Nuestra Señora de la Aurora, espacio que ha visto crecer y hacerse como persona a Lourdes Mejías Troncoso. Y ante el nacimiento instalado por su hermandad del Gran Poder, comparte con nosotros cómo están siendo estos días previos a la labor que se le encomendaba para el próximo 2 de enero, que no es otra que reencarnar a la figura del Heraldo Real 2024 de los Palacios y Villafranca. Alegría e ilusión son las expresiones que Lourdes repite para expresar lo que siente. Con mucha alegría y con mucha ilusión, porque creo que es algo bonito el poder llevar la ilusión y la alegría a todos los niños de nuestro pueblo, y no tan niños, y además siendo el anticipo de una fiesta bastante importante para todo nuestro pueblo, como es la cabalgata de Reyes Magos. Entonces yo pienso que es algo bonito, algo llamativo, porque es algo que se está haciendo desde hace unos años nada más, aunque en otras localidades hace ya muchos años que el Heraldo Real sale al encuentro de los niños para poder coger la llave de la ciudad. Y aquí es algo que se está haciendo desde hace menos tiempo, pero yo pienso que con la misma ilusión que si se hiciera de toda la vida. Y sobre todo que pueda transmitir un poquito de paz y de tranquilidad a toda esa gente que van a verte y a todos esos niños que tienen tanta ilusión y tanto nerviosismo. Entonces yo pienso que sobre todo el transmitirle paz, serenidad, de que ya está cerca la Gran Cabalgata y el Día de los Reyes Magos, el Día de la Epifanía del Zen. El Heraldo Real tendrá varios cometidos importantes. Uno de ellos será recoger las llaves de la villa para que en la tarde del 5 de enero los Reyes Magos puedan recorrer las calles de la localidad, en la Cabalgata de la Ilusión. De esta manera, Lourdes Mejías nos relata cómo el próximo martes 2 de enero el Heraldo Real iniciará su jornada desde la calle Blas Infante y se dirigirá a pie hasta la Plaza de Andalucía para recoger en la casa consistorial la invitación que dará pie a la visita de los Reyes Magos de Oriente a nuestro pueblo. Eso será a partir de las 5 y media de la tarde. A continuación, el Heraldo Real en coche a caballos y acompañado de un gran séquito compuesto por más de un centenar de beduinos, completará un recorrido por las calles más céntricas de la localidad para recoger las cartas de niños y mayores. Desde el primer momento tiene carácter solidario porque lo que se pretendía era la recogida de alimentos para las personas más necesitadas de nuestro pueblo. Igual que otras hermandades lo están haciendo a través de recogidas por la calle, de recogidas en los supermercados o recogidas en los colegios como la hemos tenido, el Heraldo Real, aparte de dar ilusión, también quiere ser un poquito solidario el que haga recoger todos esos alimentos para poderlo llevar a la bolsa de caridad de las diferentes cáritas de nuestro pueblo. Dentro de lo que es el pasacalle que lleva el Heraldo, donde irán los beduinos, un gran número que este año por suerte me van a acompañar, donde irán beduinos también a caballo, donde irá música y sobre todo donde irán miembros de la hermandad con diferentes coches y puedan recoger los alimentos que las personas que quieran se acercan a ellos y ellos se los recogerán con muchísimo gusto para poderlo llevar a esta gran bolsa de caridad que tiene la hermandad. Esta cita tiene un segundo cometido fundamental y este es solidario. La hermandad del Gran Poder, cuando empezó a organizar el Heraldo Real, lo compuso con un trasfondo solidario y será importante ir al paso del heraldo con alimentos que puedan ser donados para la bolsa de caridad de la hermandad. Vamos a salir desde lo que es Blas Infante, desde mi domicilio, pues saldremos andando en dirección al ayuntamiento. Una vez que lleguemos al ayuntamiento, pues allí se hará lo que es la entrega de la llave de la ciudad y a partir de ahí ya saldremos en el coche caballo y con los caballistas y todo lo que es el cortejo. Tiraremos dirección hacia Las Pochas, avenida de Cádiz Las Pochas, luego lo que es la calle Las Pochas, la calle Miguel Hernández, llegando hasta lo que es la esquina, la glorieta de lo que es el Vitorioso. Pasaremos, pues, Miguel de Unamuno, por allí detrás, buscando lo que es el Buda, ¿vale? Luego cogeremos la calle paralela a la izquierda, saldremos a Toledillo, buscando ya Jesús del Gran Poder, la calle Real, la plaza, lo que es la laguna y ya dirección para la capilla de Nuestra Señora de la Aurora. Eso a grosso modo, porque la verdad que hay diferentes calles, pero ahora mismo no lo tengo en mente cómo va directamente, pero buscando todos esos sitios donde más se concentra la gente también en estos días, lo que es la zona del centro del pueblo. El deseo del heraldo real es verse acompañado de cientos de vecinos y vecinas que se muestren generosos y solidarios el próximo día a dos. Y su petición a los Reyes Magos es que reine la paz, la alegría y la salud para todos nuestros seres queridos. Salud, ante todo, porque si no tenemos salud, ¿para qué queremos otras cosas, verdad? Y tantas personas que la necesitan, y en estos momentos, pues, más todavía, nos tenemos que acordar de ello. La paz, la paz en el mundo, que tanta falta hace y que parece que cada vez lo vemos más lejano y más complicado de que llegue a su fin, ¿no? Pero, bueno, salud, paz y, sobre todo, alegría. Alegría que es lo más importante, tanto para niños como para mayores, porque es lo fundamental en nuestra vida. Si estamos felices es porque tenemos lo necesario para poder vivir, como siempre digo. No necesitamos grandes cosas, pero que lo que tengamos, lo tengamos de verdad y lo tengamos de corazón. Y lo sepamos disfrutar a las familias, a los abuelos, a los padres, a esas personas que tanto queremos y que nunca les decimos, te quiero, ¿no? Pues, eso es lo que yo quiero pedir. Más que lo material, porque lo material lo tenemos, pero lo material vale poco. Que disfrutemos de lo que nos queda de esta gran fiesta, como es la Navidad, y que me acompañéis, que me acompañéis, que vayáis a ver el Herardo Real. Que creo que la misma ilusión que yo puedo tener en transmitirla, pues, espero que los demás también la sepan acoger. Así que nada, eso es todo y muchísimas gracias por todo.